muy bien se dice que la prueba de la biela es dándole sus golpes algo así y si suena valió madre pero si no no esta biela está chingona ok esta es la prueba de la biela está en buenas condiciones ya terminamos listo ahora vamos a quitarle a todo este cárter fíjense bien todos los rodamientos algunos rodamientos quizás salgan hasta con la mano otros otros yo creo que ni siquiera van a querer salir pero si es la cosa y aquí tengo uno que es nuevo que quiero saber dónde rayos va al parecer va aquí muy bien entonces lo que vamos a hacer a continuación es traer nuestro nuevo nuestro nuevo cárter y a nuestro nuevo cárter le vamos a poner primero su rodamiento con las iniciales siempre visibles para ustedes yo tengo las manos llenas de aceite así que este yo creo que esto no va no significar ningún problema fíjense bien y lo único que voy a hacer es ponerlo sobre su lugar ok donde era pues estoy equivocando a ver es acá es acá sobre su lugar aquí y listo ya luego le voy a dar sus golpecitos para que entre bien y este otro rodamiento lo voy a tener que quitar para ponerlo así que hay que hacerlo vamos a primero trabajar sobre este cárter alero de agujas vamos a hacer la misma técnica para sacarlo aquí está con el papel así que otros martillazos muy bien chavos ya terminamos con el cárter derecho de la motocicleta ya nada más haría falta quitarle aquí estas cosas que tiene como como este fijaciones como guías mejor dicho hay que revisarlo bien a ver qué otra cosa tiene tiene aparte que le podamos quitar pero al parecer no tiene ya nada es decir ya este cárter está para dejarlo de este lado y ahora sí nos vamos a ocupar como tal de este cárter y listo entonces ya con este cárter lo que voy a hacer es poner como tal todos los todos los rodamientos todos los engranes todo aquí va este valero que va aquí siempre recuerden que lo tienen que poner con las iniciales fuera este ni siquiera se le ve ni modo a ver ok procuren quitar lo máximo de papel porque si no nomás no se va a armar aquí está el otro valero que quitamos las iniciales hacia afuera ya saben ok ahora sí vamos a ponerlo aquí y después de ahí los vamos a sujetar bien les vamos a dar unos cuantos golpecitos con algo homogéneo y ya después de ahí vamos a seguir armando el cárter muy bien chavos a ver si me escuchan porque no tengo el micrófono ya tengo el cárter izquierdo de este lado y el derecho de este lado es decir que tienen que ir así de esta manera ok porque los quiere cambiar los quería cambiar por la siguiente razón las entradas de los tornillos ya estaban flojas las entradas de casi todo ok si escuchan otros ruidos porque aquí la gente siempre grita pero los tornillos de casi todos estaban flojos algunos rotos y demás entonces lo que hice fue quitar los dos cárter porque ya estos me estaban ocasionando problemas se les salía que el aceite y esas cosas y es debido a que no está del todo del todo este apretado entonces pues hay que apretarlo y la única forma de hacerlo es cambiando los cárter para que estén totalmente vírgenes y ahora sí poder armarlos armarlo ya es la cosa más sencilla armarlo cuesta yo creo que un poco de más trabajo y pues se van a preguntar bueno y con qué con qué iniciamos no yo creo que lo mejor es iniciar con la marcha con la marcha hoy con este la transmisión primaria y secundaria la cual ya no recuerdo ni siquiera dónde va creo que lo que hago yo es ponerla lo que hago yo es ponerla me parece primero de este lado ahí también tienen que fijarse dónde van a poner las cosas igual podemos comenzar con esto y podemos comenzar con otra cosa por ejemplo miren vean vamos a comenzar con unas piezas menos complejas aquí tenemos por ejemplo esto que está aquí ok que ya tiene su junta esta junta es nueva totalmente nada más este ahora sí que nada más lo sé una vez y esta municel esto va aquí así fíjense voy a cambiar junta aquí voy a poner ahora sí lo que es esta parte en el tutorial anterior recordaba los nombres de todo ahorita la verdad les quedo mal con los nombres se me olvidan a verlo lo enfoco ok aquí pongo esta parte así pongo primero su junta sale después de ahí pongo esto y después de ahí se supone que ya van los dos tornillos estos que van aquí tienen que quedar emparejados junto con la junta sale se supone que por esas partes pues no tiene que pasar quizás ahí no sé qué cosa ok pero esto ya se atornilla aquí así y listo sale tiene que haber un orden si de pura casualidad hay un desorden ya los tornillos no van a entrar en ningún lado corta de momento ponemos esto y se los presentó muy bien aquí ya está esto puesto lo que voy a hacer es darle unos pequeños golpes con el martillo por qué a la vez pasada estaban flojos estaban flojos y no deben de quedar así flojos entonces hay que poner manos tartas en el asunto manos a la obra y hay que hacerlo bien después de ahí sigue esta parte aquí voy a tomar foto después de sigue esta parte que un suscriptor una persona y preguntó en un grupo bueno qué es este tornillo dónde vino yo no sé cómo pasó eso pero al se le salió y no encontró dónde iba entonces bueno aquí está bueno aquí está el tornillo se cortó y ahora sí le tomó foto y va aquí este es el lugar como ves y ya este nomás lo tienes que desapretar yo creo porque de otra forma no sale de hecho creo que ni siquiera se aprieta como tal nada más va así vamos a ver y ya no veo alguna forma en la que se tenga que apretar ni nada sale lo que sí que vamos a darle un pequeño llegue y ahora después de lleva una cubierta que como que lo protege vamos a buscarla donde está ok después de lleva esta cubierta que yo creo que impide exactamente que el tornillo se vaya les comento en el otro tutorial en el que hice de desarmando y cuando apenas iba empezando de hecho me costó mucho más trabajo que ahorita ahí explico todo de mejor manera aquí como que ando medio una pendeja entonces no les puedo explicar bien aquí ya se utilizan una matraca y entonces van a tener que estar viendo a ver cuál dado le queda a sus tornillos porque yo no sé ni siquiera cuál escoger cuál no nos no conozco bien así tornillos hay güeyes que que ya te dicen no este tornillo para tal cosa no o sea se sabe la medida así bien chingona medio no así que este pues bueno van a tener que que andar probando las los dados a ver cuál de cada cual utilizar su matraca utilizar todo lo que tengan a su disposición mira por ejemplo aquí este si le quedó y ahora sí van a apretar claro con la matraca que apriete no y estos estos tornillos exactamente son los que estaban flojos la vez pasada no sé por qué pero se aflojaron los cabrones yo creo que eso hace que suene como si estuviera algo mal el problema saben aquí cuáles rogers que de pronto se aflojan y se aflojan pues ya valió y aparte se los aprieto mucho se rompen así que voy a tratar de encontrar estas rondanas de seguridad aguanten muy bien aquí encontré una de estas arandelitas de seguridad lo que no encontré fue la la otra de estas cosas como se llaman este estas madres pero de todas formas lo voy a poner sin bronca sale esta va a ir aquí y también la vamos a apretar con la matraca y se supone que esa cosa ya impide que se salgan los tornillos yo es lo que quiero porque si realmente estaban flojísimos y no los quiero apretar además porque tengo la super suerte de romperlos pero la primera que fue lo que pasó con el otro cárter en cambio aquí con que estén un poquito ya este amarrados la arandela de seguridad impide que se que se rompa bien ya pusimos esto ya está todo hecho muy bien chavos no sé aquí qué es lo que sigue pero vamos a descubrirlo juntos